Hola, ¿cómo están? Un buen día para todos y todas. Deseo con todo mi corazón que este mes que pasó haya sido maravilloso. Yo sé que fue un mes muy retador, sacando como los trapitos al sol, pero está maravilloso porque finalmente nos hemos venido preparando todo el año para conectar estados profundos de abundancia, de prosperidad, de modificar esquemas, sistemas y patrones que hemos venido repitiendo a lo largo de nuestra vida y que pues en realidad no los necesitamos para poder llevar una vida más liviana, en plenitud y en realización. Entonces, la buena noticia para este mes es que es un mes donde se abren todas, todas, absolutamente todas las puertas. ¿De qué depende que se abran esas puertas? Pues del trabajo que hemos venido haciendo a lo largo de todo el año e incluso desde octubre del año pasado con el trabajo que hemos venido haciendo con las lunas, ¿cierto? Este mes es un mes de mucha materialización. Entonces vamos a empezar a trabajar signo por signo para que reconozcamos durante este mes de septiembre en qué es en lo que tenemos que poner el foco, ¿sí? En nuestro signo para que de esa manera pues tengamos una claridad y una certeza en lo que necesitamos trabajar y podamos tener resultados de expansión y de manifestación pues en este mes y en los meses que siguen porque recordemos que septiembre, octubre, noviembre, diciembre son meses de profunda expansión y manifestación. Ya eso se los voy a contar más adelante en la energía del mes y les voy a estar contando semana por semana también en qué nos enfocamos como para que llevemos como un paso a paso y una coherencia en el camino. Vamos a empezar entonces con el signo de Aries. En el signo de Aries tenemos unas noticias súper maravillosas y es que Aries estamos en el momento idóneo y perfecto. ¿Qué quiere decir el momento idóneo? Que estamos listos para salir al estrellato, estamos listos para ser vistos, estamos listos para ser reconocidos. Cuando estamos en ese momento es justo el estado perfecto para hacer nuevas relaciones, nuevos acuerdos, para contarle a las personas tu proyecto, tu sueño, tu visión y para empezar a llevar a la acción. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, tengo ganas de hacer un viaje al exterior, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la energía coherente contigo, Aries, que estás en el momento idóneo? Ir a las agencias de viaje o buscar por internet ese lugar soñado y hacer un plan de viaje. Y luego de tener ese plan de viaje, pues cotizar cuánto cuesta económicamente ese viaje para que lo empieces entonces a materializar. ¿Cuál sería otra acción correcta, por ejemplo? Ir a depositar un dinero para separar tu cupo para ese viaje, ¿cierto? A eso nos referimos con el momento idóneo. Momento idóneo, por ejemplo, a nivel laboral, si lo que quieres es generar una transformación a ese nivel. Entonces, momento idóneo para enviar hojas de vida, para aceptar entrevistas, para contarle a las demás personas en qué deseas trabajar, cuál es tu sueño, cuál es tu deseo, cuál es tu anhelo, y que de esa manera la energía se ponga disponible para que el universo la pueda leer. De igual manera, los que tienen un proyecto de emprendimiento, que quieren crear una empresa o algo así, también entonces el momento idóneo es que contarle a las personas cuál es tu sueño y empezar a materializarlo, hacer imagen, mirar cuáles son tus productos, de qué manera los vas a vender y así sucesivamente. Entonces, muy importante que generemos energía de acción. Seguimos entonces con el signo de Tauro. Tauro, todo está hecho. Todo el trabajo que has venido haciendo desde el año pasado y específicamente también este año, ya va a empezar a materializar sus frutos. Entonces, en este momento, Tauro, tú puedes decir, ya hice lo humanamente posible, ahora voy a dejar a la divinidad que actúe para que complete mi tarea. Es el momento de continuar en el momento en el que estás haciendo lo que estás haciendo, dando tu 100, y dándole tiempo también al universo de que esa manifestación que ya está creada, porque ya es una realidad en el campo áurico, en el astral, pueda materializarse. Entonces vas a trabajar mucho, Tauro, con la energía del amador cángel Uriel para que manifieste. Es decir, ya quedaste en embarazo de tu sueño, ya gestaste tu sueño, ya lo has nutrido y ahora va a nacer. Es decir, estás listo, Tauro, para parir. ¿Sí? Seas hombre o mujer, vas a parir un sueño, la semilla que sembraste y que has venido alimentando. Entonces, continúa haciendo la tarea, continúa con mucha coherencia, sé, Tauro, que estás supremamente cansado. Estás agotado de todo el trabajo incansable que has realizado, pero vuelvo y te recuerdo, ya vas a ver la manifestación en este plano de ese sueño tan anhelado. Entonces es el momento aquí y ahora de continuar en coherencia sin desgastarte. Ya hiciste tu 100. No tienes que abrir más puertas, no tienes que abrir más brechas, tienes que sostener la energía y para eso es muy importante que puedas alimentarte conscientemente, coherentemente, lo más orgánico posible. Recuerda, Tauro, tus signos de tierra, contacto con la tierra, con la naturaleza, sembrar, siembra árboles, plantas, aromáticas, lo que sea. No me importa que vivas en la ciudad o en el campo. Así sea que tengas una macetica en la casa, trabaja con la tierra que te va a ayudar a conectar el corazón de la madre tierra para que esa manifestación sea más eficiente y que aproveches esa creación, esa manifestación en este tiempo de abundancia que justo se activa este mes y que continúa hasta fin de este año. Continuamos entonces con el signo de Géminis. Géminis también está en un momento bien especial. Esto me alegra mucho porque los meses pasados siempre habían tareas bien fuertes y Géminis, te felicito, ya es el momento de empezar a divertirte. Estuviste trabajando muchísimo, muchísimo Géminis la dualidad y ahora es el momento en el que encontraste un punto medio, un centro y cuando encuentras ese centro entonces estallas, se genera una expansión, ¿sí? Y esa expansión entonces Géminis la vamos a atraer y la vamos a sostener en el tiempo a través de la diversión. Necesito que te diviertas, si lo que te gusta es ir a comer, ve y come delicioso, si lo que te gusta es pasear, ve cada fin de semana a un lugar nuevo y maravilloso, no te pongas a pensar en la parte económica, hay muchos lugares donde puedes ir, donde hay que invertir y en otros en los que no hay que invertir, pero igual te generan un disfrute, necesito que te estés generando disfrute todo el tiempo, si lo que te gusta es ir a bailar, entonces busca los espacios para danzar, para bailar, si lo que te gusta es compartir con amigos, entonces organiza reuniones, invita personas a tu casa, a tu espacio, porque eso te va a permitir sostener la energía tan elevada que nada ni nadie va a poder sabotear, bloquear o interponerse en la manifestación de tu deseo y cuando digo nada ni nadie no piensas que es como una energía de brujería o de oscuridad, no, nada ni nadie es un pensamiento o cualquier proceso que se pueda presentar en el camino ¿cierto? entonces es muy importante energía supremamente elevada mientras más disfrutes mientras más te rías mientras más te sientas en bendición más se sostiene esa energía de creación y de manifestación y más se va a expandir el cumplimiento de tu deseo en profunda abundancia prosperidad y armonía seguimos entonces con el signo de cáncer cáncer estás en un momento bien importante para los del signo de cáncer este mes no va a ser un mes de tanta manifestación sino más un mes de conectar el enfoque a nivel mental vamos a trabajar mucho con la ley de atracción con todo el proceso a nivel de conexión con la emoción y la mente necesito que signo cáncer tenga mucho foco tenga el enfoque puesto en su deseo y que independientemente de que se haya cumplido o no o que lo veas que se va a cumplir muy lejano o más cercano todo el tiempo te esté reprogramando para materializar ese deseo recuerda esto es un tip muy importante que sirve para todos los signos pero para ti cáncer es vital en este momento y cuál es ese tip que es necesario que tú sepas que la mente y el universo no entienden cuándo es no y cuándo es sí por eso es muy importante mantener centrada la energía mental y emocional me explico para que no sea tan efímero si tú dices no es que a mí no me gusta recibir abundancia el universo igual va a entender a mí no me traigan abundancia pero si tú dices no es que a mí me da miedo tener dinero porque tengo un arquetipo del pasado que dice que los que no tienen dinero no van a entrar al cielo que eso es como un dicho muy coloquial y que muchas personas tienen miedo de tener dinero porque creen que no van a llegar a Dios si yo tengo ese esquema y ese arquetipo la mente te va a decir no tengas dinero por más que tú lo desees no tengas dinero no tengas recursos no seas abundante porque los que son abundantes no entran al reino de Dios entonces ¿qué es importante decirle a la mente que somos abundantes y aquí y ahora porque si tú dices ¿cuándo será que yo tengo dinero? tú le estás dando una duda al universo y le estás diciendo yo no quiero recibir ¿sí? y para ustedes signo de cáncer en la gran mayoría y en su energía lo que se observa es la conexión con la energía del dinero pero igual este proceso de ley de atracción funciona en todos los aspectos a nivel social a nivel personal a nivel de pareja a nivel laboral a nivel económico a nivel interpersonal en todos los aspectos de la vida les hablo desde el tema financiero porque es lo que me muestran en energía que los del signo de cáncer necesitan fortalecer más entonces ¿qué pasa? vamos a trabajar mucho esa energía en positivo ¿cómo es en positivo? vamos a generar comandos cortos que puedan entrar a nuestra mente inconsciente subconsciente supraconsciente ¿sí? y que de esa manera vayamos a la parte más profunda de esa memoria que es como el iceberg ¿sí? y que de esa manera desterremos arquetipos en negación por ejemplo soy un ser profundamente abundante es divertido para mí crear abundancia siempre lo mejor llega a mí todo el tiempo soy un ser afortunado y bendecido miren que son comandos cortos y se van a dar cuenta que en la medida en que van repitiendo su mente les va a decir error mentira ¿sí? pero de eso se trata de generar una modificación en el comando mental para que esa emisión que se genera desde un pensamiento se conecte con una emoción de luz y esa emoción de luz sea lo que le envíe el mensaje al universo ¿sí? entonces nos vamos a enfocar ojalá que cada uno de esos comandos los podamos repetir 108 veces diarias durante 21 días cuando repetimos durante 84 días un comando garantizamos que la mente asuma esa información como una certeza en la vida ¿sí? entonces necesitamos ser muy conscientes de la manera como nos estamos expresando todos los signos pero especialmente cáncer en este momento porque está en proceso de ley de atracción ¿cómo nos expresamos? ¿qué expresamos? ¿a qué nos negamos? ¿de qué nos quejamos? y por cada cosita negativa digámoslo en polaridad negativa que expresemos vamos a decir dos positivas seguimos con el signo de Leo bueno Leo tiene una tarea supremamente especial me encanta me encanta profundamente porque Leo está yendo a lo más profundo de sí y cuando va a lo más profundo de sí conecta a su niño interior y esto es una puerta gigante a la expansión y a la abundancia en cada aspecto de la existencia ¿por qué? porque cuando nosotros nos conectamos con nuestro niño interior nosotros comprendemos que todo es posible y que no hay un no por respuesta ¿sí? entonces es muy bonito porque vas a aprender a sentirte merecedor en la medida en que te conectes con ese niño interior me parece maravilloso ¿se han dado cuenta? como cuando un niño quiere un juguete o quiere un dulce entonces lo que hace es que no acepta un no por respuesta sino que lo que hace es una pataleta pues vamos a hacerle pataleta al universo y es literal o sea vamos a secar al universo y le vamos a pedir y a pedir y a pedir y a pedir tan insistentemente con tanta certeza en el corazón y con tanto merecimiento que el universo diga te lo envío ya mismo para que no me pidas más ¿sí? entonces es la tarea para este signo es muy importante que sintamos que todo nos lo merecemos que sintamos que siempre hay un sí del universo para nosotros salir de ese modo decir como ay sí por favorcito será que sí yo me porto bien no vamos a cambiarnos de ese estado de rogar de rogar por favor a ver si me haces el favor no me lo merezco porque soy una creación perfecta de Dios entonces no vamos a aceptar un no por respuesta nos vamos a concentrar cuando la mente cuando tú deseas algo y la mente te dice no tú le vas a decir sí, 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 sí hasta que la mente lo tenga integrado en un sí para nosotros poder generar esos procesos de creación y de receptividad tenemos que tener la certeza en nuestra mente en nuestra emoción en nuestro cuerpo en todo nuestro ser de que eso es una realidad tangible y materializable entonces vamos a trabajar mucho ese niño interior vamos a hacer ese recuerdo de cómo ha sido nuestra niñez cómo fue nuestra niñez cómo fue la relación con nuestros padres qué regalos nos daban cómo nos sentimos ahora cuando nos dan regalos qué nos decían nuestros padres cuando pedíamos algo nos decían aquí tienes hoy no hay qué comandos de escasez guardaste desde esa niñez si te sentías escaso en la niñez o por el contrario te sentías profundamente abundante vamos a hacer ese gran trabajo para que este proceso de expansión se dé de una manera clara contundente seguimos entonces con el signo de Virgo Virgo estás en un momento también muy bonito va a ser este mes un mes de un poco más de esfuerzo porque necesitas empezar a aprender a establecer límites saludables y dentro de esos límites saludables necesitamos liberarnos de todo lo tóxico ¿sí? tóxico es todo aquello que me lleva a que yo desconecte o baje mi frecuencia ojo muchas veces nos ponemos en posición de víctima y creemos que esta persona es tóxica porque su temperamento o su forma de ser es de esta o esta manera pero no nos damos cuenta que nosotros somos los tóxicos quedándonos al lado de esa persona liberarnos y limpiar nuestra energía liberarnos de todo lo tóxico implica tomar distancia amorosa de todo aquello que no me está aportando en mi camino nos hemos adentrado como en un instinto o en un sistema o en un inconsciente colectivo que nos lleva a creer que si nosotros tomamos distancia de los seres que son conflictivos de los seres que de alguna manera generan algún nivel de toxicidad entonces estamos siendo malos y poco compasivos pero se nos olvida que la principal compasión que tenemos que tener es con nosotros mismos si nosotros no somos compasivos no estamos en amor y en armonía con nosotros no vamos a poder estar bien y si nosotros no podemos estar bien pues que vamos a tener para compartir con los demás va a ser más complejo entonces aquí la tarea es que empecemos a observar de que nos tenemos que liberar si liberarnos abrir espacio sacar lo tóxico relaciones tóxicas lugares tóxicos personas tóxicas hasta novelas o programas de televisión que veamos y que pueden generar toxicidad porque son violentos agresivos cargados de contenido que no nos llevan a generar un nivel de expansión todo eso es tóxico entonces vamos a hacer la tarea de conectarnos más con un estado de luz de armonía con un estado de limpieza que tú puedas inhalar y exhalar con tranquilidad que puedas reconocer que cualquier movimiento emocional que se genere en tu día a día es porque estás en un proceso de aprendizaje y no porque estés saturado de siempre seguir viendo lo mismo y no querer más estar ahí entonces vamos a liberarnos de todo lo que ya no queremos en nuestra vida liberarnos de todo lo tóxico y conectar toda la armonía continuamos con el signo de libra para libra entonces viene algo muy especial y es que va a empezar a trabajar este mes la pareja para los libranos entonces tienen el reto de conectarse con el amor la pareja el amor incondicional el alma gemela la pareja interna porque acuérdense acordémonos que todos somos pareja de nosotros mismos y que de ahí parte la primera relación exitosa cómo te llevas contigo mismo empieza a ser un proceso de introspección de adentro hacia afuera observando cómo te llevas contigo mismo cómo te sientes cuando estás en momentos de soledad cómo te sientes cuando no tienes ruido cuando no hay música cuando no hay televisión cuando no hay personas que te estén hablando cuando no tenemos celulares a la mano que revisar cómo te sientes con eso luego observa cómo te sientes con tus padres cómo te sientes con tus familiares abuelos cómo te sientes con los amigos compañeros de trabajo cómo te sientes con tu pareja si la tienes y cómo te sientes sin pareja si no la tienes cuál sería la pareja ideal para ti es un tiempo de sanar mucho a nivel de relaciones una nueva relación viene para ti y empieza por sanar la relación contigo mismo que tú te admires que te veas y reconozcas el ser maravilloso y de luz que eres y también entonces al mismo tiempo cuando puedes reflejarte en ti mismo pues puedes entonces manifestar y materializar afuera relaciones de mucha armonía si ya tienes tu pareja entonces será el tiempo perfecto para alinear esa relación para generar acoples para hacer acuerdos para avanzar para abrazarse para generar empalmes para generar una energía tan fuerte que haga que entre los dos puedan manifestar y potencializar los dones y las virtudes que cada uno tiene en sí mismo el signo de Scorpion para este mes entonces nos trae una lluvia de abundancia y me encanta me encanta me encanta Scorpion porque sé que has trabajado también supremamente duro y este mes para ti es profunda abundancia vas a empezar a recoger todo lo que has sembrado ojo es muy importante porque hay un talón de Aquiles por ahí que es el ego y el orgullo hay veces hay un eguito que por creernos superiores a los demás entonces llega el aprendizaje del universo y eso hace que retracemos el proceso de materialización de esos frutos de manifestación de esos frutos pero este mes para ti es recoger la cosecha y si te pones juicioso y en perfecta alineación con la gratitud entonces tienes la posibilidad de expandir todos esos regalos estás en un momento maravilloso sobre todo porque mira que este mes y hasta diciembre está la abundancia si eres capaz de sostenerte en esa energía de abundancia que llega para ti en una elevación de frecuencia perfecta constante y sostenida el otro año para ti también va a ser maravilloso porque va a ser el reflejo de todos estos meses que vienen es muy 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 importante entonces que te mesures en los gastos en las inversiones reconoce realmente que necesitas de verdad que es necesario como una inversión o que es simplemente un gusto por una necesidad de gastar inoficiosamente entonces muy concentrados en eso para que cuidemos esa energía del dinero y perdure en el tiempo para el signo de Sagitario a Sagitario le salieron dos cartas y mira están súper bonitas y muy coherentes Sagitario estás en pleno proceso de conexión de tu misión social y tu misión personal eso que quiere decir no hay tregua es ya o es ya es necesario que con ese corazón como lo tienes de abierto te des el permiso de darte la patadita de la buena suerte e impulsarte a hacer realmente lo que deseas hacer necesitas independizarte a nivel laboral para ustedes Sagitario es requisito indispensable para poder avanzar en ese proceso de realización personal y cumplimiento de la misión generar modificaciones y transformaciones a nivel laboral o sea este mes para ustedes va a ser vital y crucial entonces si tienen un proyecto en mente si quieren tener una empresa si tienen un emprendimiento es ya o ya porque si no lo hacen ahora van a tener que esperar hasta el año siguiente más o menos a mitad de año para tener otra vez las fuerzas para arrancar entonces aprovechemos esta energía del sol que trae este mes esta energía de pura concreción de pura creación e impulso para que te enfoques en esa parte laboral en esa parte de misión hazte esta pregunta ¿qué sería lo que harías el resto de tu vida sin que te tuvieran que pagar? si tú tuvieras resuelta toda la parte financiera toda la parte económica en tu vida ¿qué harías de aquí en adelante? independientemente del pago ahí es donde está la clave para saber cuál es tu misión social y personal y en qué debes enfocarte e independizarte a nivel laboral para que puedas avanzar y conectar un proceso alineado con tu plan divino y propósito de expansión así que ánimo a vencer los miedos y a activar el movimiento el signo de Capricornio tiene una energía muy bonita está en un momento que también es bien especial porque Capricornio desde el mes pasado está empezando también a recibir frutos entonces para que esa energía recuerda que la energía es dinámica para que esa energía de recibir que estás que tienes activa desde el mes pasado siga materializándose pues tiene que haber un equilibrio entre el dar y el recibir ¿eso qué quiere decir? que no quiere decir que ojo por ojo diente por diente no quiere decir que de todo lo que tú recibes debes compartirlo en sabiduría con la humanidad porque la energía es dinámica si tú solamente recibes y recibes y recibes te vas a estallar ¿sí? y si te estallas pues entonces luego toca el equilibrio y toca generar todo el opuesto perfecto entonces para que haya un equilibrio es dar y recibir y dar y recibir no solamente es que te dan 5 millones de pesos y tú vas a dar entonces tú recibes 5 millones de pesos y tú vas a dar 5 millones no tú puedes recibir un abrazo y otra persona y tú le puedes ofrendar a otra persona un consejo por ejemplo es generar equilibrio entre el dar y el recibir trabaja mucho con la energía del justo de la justicia del equilibrio perfecto ¿sí? para que toda la energía continúe fluyendo y ese espiral se vaya expandiendo hacia adelante signo de acuario el signo de acuario nos lleva a una tarea bien especial y que es como un reseteo completo acuario necesita retornar a la inocencia vamos a reconocer qué aspectos de tu vida tú reconoces como que te gustaría no haberlos conectado ¿sí? qué viviste en lo que tú sientes que son patrones que no venían contigo y con los que no estás inclusive de acuerdo pero que se integraron por un sistema o por una crianza y que te llevaron a perder cierta conexión con tu ser por ejemplo cuando estabas en la adolescencia te diste cuenta que el niño Dios es el papá y la mamá un ejemplo ¿cierto? entonces ahí perdiste un nivel de inocencia y ese nivel de inocencia que perdiste te llevó a no creer y te llevó a creer que los sueños no se cumplen ¿sí? o por ejemplo se te cayó un diente y le pediste al ratón Pérez que te regalara algo en específico y ese ratón Pérez no te dio ese regalo entonces tú creíste que no mereces o que el ratón Pérez estaba bravo contigo luego te diste cuenta quién era el ratón Pérez perder todos esos estados de inocencia te llevan a generar un estado de soledad y ese estado de soledad pues te desconecta con esa capacidad fluida de crear y manifestar por el solo hecho de ser niños hay muchos tipos y muchas formas de perder la inocencia vas a reconocer en qué aún te sientes inocente y puro porque recuerda que el estado más claro de manifestación se encuentra en ese centro donde la pureza la limpieza en cada aspecto es la que se manifiesta pureza a nivel mental es decir que tú digas yo deseo comerme un helado y no hay nada que se pueda interponer en ese deseo o sea tú dices yo deseo comerme un helado y me voy a comer el helado y no hay un pensamiento que te llegue pero me voy a engordar pero es que está lloviendo pero es que cuánto vale el helado no sale nada de peros eso es estar en un estado perfecto de inocencia donde tú simplemente deseas y sabes que ese deseo se va a manifestar entonces vamos a reconocer cuánta inocencia cuál es la inocencia que hemos perdido a lo largo de nuestra vida y cuáles son esos peros que salen cuando yo expreso un deseo para que los empecemos a modificar y a transformar y los invito a realizar el mismo ejercicio de la ley de atracción que les expliqué anteriormente vamos generamos comandos que vayan en opuesto a lo que nuestra mente cree que no se puede para que de esa manera entonces continuemos avanzando y que esa inocencia nos permita volvernos magos creadores conscientes finalmente entonces seguimos con el signo de Pisces y aquí entonces cerramos con broche de oro Pisces estás en un momento muy bonito porque llegó el momento de madurar llegó el momento de crecer Pisces llegó el momento de no pedir más consejos llegó el momento de que cierres los ojos y te conectes con tu corazón a veces confías tan poco tan poco tan poco en ti que pides tantos consejos alrededor que te llevan a que generes una confusión y finalmente ninguno de esos consejos se conecta con tu corazón resulta que eso es lo que te está pasando en este momento Pisces deseas muchas cosas pero con el deseo con el afán de agradar a los demás con el afán de pedir amor afecto y presencia te estás saboteando y estás pasando por encima de tus sueños deseos y anhelos por miedo al enojo de los demás así que Pisces estás listo para recibir solamente escúchate a ti escucha tu corazón haz lo que tu corazón te pide independientemente de la opinión de los demás bueno acá terminamos entonces con el horóscopo de este mes pueden hacernos sus preguntas sus comentarios a través pues de del canal también nos pueden escribir al correo nos pueden escribir también al whatsapp estamos súper pendientes de todo los invitamos también a que aprovechen y miren en la página web tenemos nuevas sorpresas este mes iniciamos con carrito de compras tenemos artículos súper valiosos de crecimiento de avance en muchos aspectos para que nos sigan nos acompañen y continuemos en este proceso de crecimiento recuerden compartir este video compartir el canal suscribirse para llegar a muchos seres tocar muchos corazones y sembrar muchas semillas nos vemos prontico entonces contándoles la información del reto de este mes y la energía semana tras semana que les voy a ir también compartiendo para que estemos súper alineados y conectemos toda esa energía de abundancia que está disponible para todos un abrazo lleno de ángeles de plumas de colores de amor de armonía y les envío a todos el ángel abundia para que abunde todo lo más bello lo más puro y lo más maravilloso en la vida de cada uno chao y lo más en la vida de cada uno